¡Teddy for More! Podemos perder el vuelo, Rafa. Solo vamos a pedir ayuda. No sé, así fue como que el tema de esta picante. Pero ya dejen de abrazar a mi esposo. Me lo van a quemar con tanto calor de hogar. Escrita por José Paredes ¡Soy en el salgado de libertad! ¡Sobedanamente! ¡Soy en el salgado de libertad! 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 ¡No, no, no! Rafa, Rafa, esas dos estatoras estaban allí. ¡Ay, hermanos, tan lejanos que ya no recuerdo de dónde vinieron! ¡Sabes que cuentas con mi apoyo! Nosotros podemos administrar mucho mejor esta mansión. ¡Vis abuelo Canales! Cada página que escribo lo hago con sangre. ¡Rafa, ya sé! ¡Eso! ¡Una dama de porcelana jamás revela su edad! ¡Yo mismo preparé este! ¡Enhorabuena, queridos visitantes! ¡Al fin estamos todos juntos! Dirigida por Greymar Hernández ¡Desde que llegamos! ¡Déjala que crea que es mentira! ¡Tarde o temprano se dará cuenta! ¡Y tú! ¡Resígnate! ¡Resígnate! Me niego, me niego a quedarme inmóvil, callada y sin luchar! Y producida por Peter Figueroa y José Paredes ¡Ahhh! ¡sígnate! 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 Gracias por ver el video.